La pareja anunció su separación tras 15 años juntos Juan y Maki Soler foto Instagram Juan Soler presumió en su cuenta de Instagram sus vacaciones decembrinas. Pero no fue su atuendo para la nieve la que sorprendió sino la compañía de su esposa Maki, con quien decidió, en noviembre, dar una pausa a su matrimonio. Las adoro mujeres divinas. Arroba mia soler 18 arroba azul soler 20 arroba maquita soler. La familia siempre es primero, escribió el actor argentino. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios de la red social se mostraron en desacuerdo. ¿Para qué hicieron tanto arruende entonces? Ojalá no haya sido solo publicidad y aprendan a arreglar sus cosas por interno y no exponer a sus hijas, comentó un seguidor. Por otra parte, gente apoyó a la pareja. Me alegro ojalá puedan solucionar sus diferencias hacen bella familia, se expresó otra persona. La familia pasa sus vacaciones vila, gondola, Los Ángeles. Por Iván Josué Canela García. ¡Gracias por ver el video!